Hola, trabajo para la organización no gubernamental Kids in Need of Defense, también conocida como KIND, por sus siglas en inglés. Y este video es parte de una serie de videos sobre el programa CAM, diseñado para padres, madres o tutores legales en Estados Unidos que están iniciando el proceso del programa CAM. CAM, o el programa de menores centroamericanos, es un programa del gobierno de Estados Unidos que permite a padres, madres o tutores legales en Estados Unidos que tienen o están buscando cierta categoría migratoria, solicitar a que sus hijos e hijas menores de 21 años se reunifiquen con ellos en Estados Unidos. A través de CAM, los niños, las niñas y ciertos familiares del Salvador, Guatemala y Honduras pueden solicitar viajar a Estados Unidos con estatus de refugiado. A quienes se les niega el estatus de refugiado, pueden calificar para un permiso humanitario de permanencia temporal. Estos videos te ayudarán a aprender más sobre el programa CAM. No hay ningún costo para completar la solicitud para el programa CAM, también llamada Declaración Jurada de Parentesco o AOR. Y nadie debe cobrarte para llenar esta solicitud. Si alguien intenta hacerlo, no le pagues y no le des tus datos. Si alguien te pide dinero para aplicar para el programa CAM, es un fraude y debes reportarlo a la línea de atención del programa CAM. Las únicas organizaciones designadas oficialmente para trabajar con el gobierno de Estados Unidos en el programa CAM son las nueve agencias de resentamiento, sus alfisneados locales y CAIM, Kills and Need of Defense. Fuera de Estados Unidos, la única organización oficial que brinda asistencia para CAM es la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, una agencia de la ONU que actúa como el centro de apoyo para el resentamiento del programa CAM. Todas estas organizaciones brindan asistencia de manera gratuita. Puedes obtener más información sobre estas organizaciones en nuestro video El Rol de CAM en el programa CAM, para que puedas tener la seguridad que estás trabajando con un socio de CAM de confianza. Desafortunadamente, hay personas que pueden intentar aprovecharse de las familias que quieren reunirse a través de CAM. Si recibes una llamada sobre CAM y no estás seguro de quién es la persona o de qué organización están llamando, no compartas su información personal. Tenga cuidado con notarios u otras personas que puedan ofrecer ayuda tramitando tu solicitud, acelerando el proceso o consiguiéndote los documentos que necesitas para CAM. Recuerda, solo CAM, las nueve agencias de resentamiento y sus afiliados locales pueden iniciar el proceso de CAM. CAM y estas agencias nunca te pedirán dinero. Puedes comunicarte con CAM, la línea de atención del CAM o tu agencia de resentamiento asignada si tienes preguntas sobre el proceso de solicitud de CAM. Por favor, recuerda que no hay ningún costo para llenar la aplicación de CAM. Sin embargo, tenga en cuenta que tendrá que pagar algunas cosas si al final del proceso a tus familiares se les otorga el permiso humanitario de permanencia temporal. Si se les otorga el permiso temporal, los solicitantes deben cubrir los gastos de los exámenes médicos y los boletos de avión. Tenga en cuenta que estos pagos se hacen directamente a la OIM. Siguiendo sus instrucciones cuando sean necesarios. Para más información sobre el permiso humanitario de permanencia temporal de CAM, llama a la línea de atención del programa CAM. No hay ningún costo para aplicar al programa CAM. Y no necesitas contratar ni pagar a alguien para ayudarte a solicitar que tu hijo o hija viaje a Estados Unidos bajo el programa CAM. Si alguien te pide dinero para completar la solicitud de CAM, no le pagues ni le des tu información. En cambio, comunícate con la línea de atención de CAM. No. 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 Gracias por ver el video.